Felicidad es una de las pocas mujeres en Manzanillo que asume una de las tareas más importantes de la revolución. Hace 35 años, se unió al Ministerio del Interior y lleva 30 años de jefa de sector en el municipio de Manzanillo. Llegué al Ministerio del Interior por la juventud. Yo trabajaba civil de la FARC, trabajaba en el comité militar de aquí del municipio de Manzanillo. De ahí vinieron las captaciones para el Ministerio del Interior y decidí irme para el Ministerio del Interior. De ahí me fui para el curso de la policía. Tuvimos que ir a subir al Pico Turquino, era el inicio del curso, era subir al Pico Turquino. Y éramos siete mujeres y el resto eran hombres. Y de las siete mujeres, unas dijeron que no iban. Y a mí me preguntó el jefe de la policía de la provincia, ¿y usted va a ir? Y digo, sí, yo se voy a ir. ¿Y usted está segura de que usted va a llegar al Pico Turquino? Y yo digo, bueno, mientras haya un hombre que sube al Pico Turquino, yo subo al Pico Turquino también. Y llegué al Pico Turquino, siendo así que fui la que leí el comunicado que llevábamos para leer ahí. Yo leí el comunicado ahí, en el gusto de José Martín. La mayor no suele ejercer el orden, sino que también es madre, esposa, hermana. Y a pesar de ser difícil, es ejemplar en sus múltiples facetas. Siempre ha sido una mujer dedicada tanto a su labor como a su familia. Muy familiar, muy carismática, muy preocupada por todo, por todo. Por eso yo siempre me siento orgullosa de tener una hermana como ella. Y me siento orgullosa además por ver que ella desarrolla con tanto desenvolvimiento su labor. Todo el apoyo en su trabajo, en su ejemplo, ha servido para mí, en mi carrera y en mi sentir como persona. Y es un orgullo para mí que ella sea miembro del Ministerio del Interior. Cada mañana despierta con la satisfacción de un nuevo día en que puede contribuir al orden y al mejoramiento humano. Me siento orgullosa, me siento organizada por tener resultados de trabajo con los sancionados. Es sentirme bien porque la familia siente confianza en mi trabajo con ellos, en el control que yo tengo con ellos. Y llegan conmigo cuando ven que hay alguno que se está yendo de lo correcto. Vienen y me lo informan enseguida, me lo dicen enseguida. Mira, se está comportando mal porque sienten confianza en aquel trabajo que yo voy a realizar con ellos. Su recorrido en el sector no ha sido poco. Su experiencia la ha colmado de galardones a lo largo de su carrera. Fui condecorada con la medalla de 60 aniversario, por primera vez se dio a la Federación de Mujeres Cubanas, con la medalla de 60 aniversario de la FARC. Soy de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Tengo todas las medallas de todos los años de servicio que llevo. Es una cele de estos tiempos, activa, sin talla. Si existe la reencarnación, ella elige ser policía. Me siento bien en el Ministerio del Interior, todavía me siento con fuerza, me siento bien de salud. Y quiero seguir en el Ministerio del Interior hasta tanto tenga salud. Mientras tenga salud, yo digo que si yo volviera a nacer, volviera a ser policía y volviera a ser jefe sector, porque es lo que me gusta. Gracias por ver el video.